Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometía entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando entré en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Anavate! ¡Anavate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Aaah! ¡Llegaba el agua en torre de un restaurante! Había subido la marea. ¡Aaah! 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 ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer para ahora con los dos sacos de arco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un paellera! ¡Ay! 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 ¡Jesús! ¡Yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paellera! ¡Ay! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Venga! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. ¡Ay! ¡Me cobró el tío la paellera! Y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos, hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no estaba de mal la cocina. Ya aburrecí la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Y ya aburrecí la playa. Y ya aburrecí la playa. Y ya aburrecí la playa. ¡No aburrecí la playa! ¡Ay!